Buenas tardes compañeros en estudio, buenas tardes televidentes y oyentes en diferentes partes del país y aquí ya me acompaña uno de los policías de la alcaldía porque hace algunos minutos han dado la orden de que comience este operativo del cual usted ha mencionado Alex y me acompaña aquí uno de los encargados estimados la pregunta que todos los capitalinos tienen en este momento, van a decomisar los monigotes ¿Cuántas personas han destinado? Confírmenos esta información y si ya están listos para esta operación que les han asignado Muy buenas tardes, como parte de las operaciones que se hacen enmarcados en el decomiso y dar cumplimiento a la ordenanza que establece y no permite la venta y consumo y venta de polvo en el distrito central, la corporación municipal a través del departamento municipal de justicia ha emitido la instrucción de poder hacer decomiso de todo aquel artefacto explosivo, entre ahí los monigotes que comúnmente en los barrios y colonias se ha dado este tipo de eventos en la ciudad capital, por lo tanto la policía municipal en conjunto con la policía nacional ya estamos en conjunto con ellos trabajando en combinado para dar cumplimiento a esta instrucción con el fin pues de poder evitar que sean más personas perjudicadas con la quema de pólvora como se ha dado el reporte en los últimos días, lo que pretendemos es proteger la niñez en este caso para evitar que los niños sean quemados producto de la mala manipulación de pólvora en el distrito central Ahora, ¿qué va a pasar aparte del decomiso cuando las personas se rehúsan? porque si hay algo que la gente disfruta cada medianoche, el 31, es escender un monigote pero ¿qué va a pasar si esas personas se rehúsan? ¿va a haber alguna sanción? Es que lo que se va a proceder a decomisar es la pólvora acordémonos que estos monigotes en su mayoría los llenan de pólvora, de productos explosivos esto es un arma en manos de un niño, puede causar un daño letal por lo tanto, en conjunto con la Policía Nacional estaremos pasando inspección a todos estos muñecos que se hacen, que se ponen a la vista en los barrios de colonia pues se tiene que proceder, la Policía Nacional ya tiene la instrucción de dar cumplimiento a lo que establece ya la ordenanza municipal y posteriormente decomisar y encinar el mismo Ahora, ¿qué va a pasar? Es decir, si yo encuentro, o ustedes encuentran un monigote que no tiene pólvora el pichingo, como le llamamos, ese no se lo van a llevar si no tiene pólvora, si lo encuentran con pólvora, entonces sí va a ser el decomiso Eso es lo que procede, lo que se decomisa, creo que la instrucción a veces se interpreta mal el monigote como tal es un artefacto inofensivo pero ya si este lleno de pólvora, de morteros, de productos hechos de pólvora esto ya se convierte en un arma explosiva para personas por lo tanto, nosotros lo que debemos dar es dar cumplimiento a esto pues evitar que estos muñecos se llenen de pólvora si están llenos de pólvora, vamos a proceder a decomisarlos esa es la instrucción que tiene la Policía Municipal a través del Departamento Municipal de Justicia vuelvo y repito, esto ya está enmarcado, lo que establece la ordenanza que no se permite la quema de pólvora en el distrito central Entonces garantizarle a la población que si encuentran un monigote sin pólvora no se les va a quitar, no se les va a quitar Se pasará inspección, vuelvo y repito, si está lleno de pólvora se va a proceder al decomiso Bueno, gracias, muchísimas gracias Aquí está uno de los policías de la Alcaldía y ustedes lo han escuchado Según la información que él nos proporciona es que si encuentran el monigote sin pólvora este no será decomisado pero si el mismo contiene la pólvora es ahí donde van a proceder a hacer el decomiso compañeros, así que si no tienen consultas lo que podemos informar desde este sector junto a mi compañero Luis Zelaya Regreso a Estudios Principales